pasaron muchas huevadas en estos tiempos vienen pasando muchas huevadas así y puta cuando una como yo soy un streamer se nota no mucha gente venía diciendo pero mandy mano te veo bajoneado te veo triste que está pasando y quiero hablar nomás con ustedes hablar un poco de la vida como los viejos tiempos la gente llegando saludos a los reciben de reyes si freya la mierda 240 ya la gente sigue viva pero saludos beto rodríguez gabriel nicolas arabia carlos paredes un saludo miguel a miguel ángel alejandro ochoa hoy día también será grabado de grabados del urso pegando crips no no esto estaba es un tema de que yo quería hablar de ahí hay dos cosas distintas esto este es yo 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 no quiero ya como que como puedo explicar este es un tema que yo quería hablar con todos ustedes que me siguen que me apoyan que le gusta no que le gusta mi contenido en persona las cosas que hago no y quería explicarles un par de cosas porque siento que yo debo un par de explicaciones a todos ustedes que el sueño sigue pipí porque me da mucho apoyo me da mucha felicidad y yo puta manos yo 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 estaba viendo unos 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 vídeos de youtube así antiguos ya cuando yo recién había empezado a streamear y y y como que yo siento que en los últimos 87 meses por ahí más o menos desde este octobre del año pasado yo estaba un poco así perdido sin motivación sin ánimo para streamear para jugar competitivo para estar en la frente de la pc estaba sin ánimo para hacer nada o sea no tenía ganas no sé si ustedes alguna vez en sus vidas se sintieron así de esta manera me entiendes o sea como que no es no triste no la palabra no es triste pero desanimados de repente y que acomodados sin sentir que que hay un propósito me entiendes o sea obviamente pues el stream te da dinero el stream te da esas cosas así que te ayudan a comer no pero yo cuando empecé a estremear yo empecé estremear yo me acuerdo exactamente la razón a me escribió jay mar y me escribió vejas los chicos de infiniti que jugaba en esta época me dijeron mandy la gente te quiere la prenden prende stream en facebook la gente te quiere ver jugar aprende por favor yo dije ya ya voy a aprender me parece muy interesante aunque en la época yo dudaba mucho yo dudaba mucho de lo que me decían jay mar y venjas no que la gente de verdad esperaba un estreme o algo así y y bien yo yo di la prueba no y todos ustedes me abrazaron con fuerza me dieron todo el apoyo y fue de la puta madre así pero sabe cuál es la cosa que es como que yo siento al menos porque yo me siento mejor antes que pregunten pero yo quiero llegar ahí todavía hay una historia que quiero contarles mucho de mí la motivación que yo perdí mucho de la motivación que yo perdí mucho de de la falta de propósito creo que tiene mucho que ver con las desgracias que pasaron con las decisiones que yo tomé yo me acuerdo que todo ha estado súper bien así en relación a mi mentalidad a mí a mi cerebro a mis sentimientos hasta cuando yo entré en famous en el año pasado déjame confirmar la fecha cuando fue esto yo me acuerdo yo me acuerdo de cómo me sentí me sentí una mierda porque fue en 2021 en el marzo marzo de 2021 empezó la desgracia porque yo estaba súper feliz con el stream súper feliz súper súper animado todo estaba como tenía muchas ganas de volver al competitivo y me dieron la chance los de infeimos pero fue algo así que fue fue una desgracia en el sentido de que fue mucha falta mucho mucha falta de suerte porque en vez de ellos en realidad querer jalar a un carro y a su equipo querían probar a pacas de medio no sea yo en esta época como carrera su primera opción de infeimos pero claramente si es que pacas no se adapta a medio yo voy a hacer yo sé me van a cambiar no una vez en la hoa manos que me que me voten del equipo así en esa época me dio me afectó pero me afectó mucho porque no habíamos jugado nada literal jugamos dos semanas no más y plim luego tres días después me llamaron jugar en uno y sabe cuál es la cosa es que a mí me gusta estremear a mí me gusta un culo estar aquí con ustedes cuando yo estoy bien me entiendes así es con todo en la vida sea tú quieres salir a un bar con tus causas y estás bien aquí en primer lugar para que puedas aprovechar tú quieres comer si tienes el apetite no se tienes ganas de comer algo algo chévere no todas esas cosas entonces cuando uno no está bien de la cabeza uno quiere estar así soy yo yo quiero estar solo estoy desanimado prefiero estar off stream no y luego venía la hoa del de o no que también me votaron sin jugar una partida no viene el caso que pasó pero más todavía no me bajone como mierda ahí luego venía un equipo bueno que fue de furia joven pero se fue ardió plim una desgracia luego porque no teníamos reemplazo ahí jugué no ping otra vez plim una desgracia de astini ahí entré en spirit fue muy bueno la gente era muy buena pero venió esta oportunidad de armar el roster otra vez con open esta vez sin astini y que te puedo decir no fuimos suficientemente buenos nuestros juegos me dan vergüenza verlos me dieron vergüenza jugar nuestras partidas del torneo desde el pc ver vergüenza no hay otra palabra o sea fue una mierda de ejecución había ganas había amistad no había skill no había talento no había entendimiento no había ni mierda huevo no había nada en nuestro equipo de bueno con relación a performance estábamos jugando súper mal no fue el caso del primer roster con astini no fue el caso con no no fue el caso coin famous pero suele pasar no a veces vas a armar un equipo y no va a funcionar y esto fue lo que pasó y la verdad es que todas las veces que yo intento algo en el competitivo esto me toma mucho tiempo muchas horas huevan así tranquilamente me toma de mi energía si de mi energía vital en energía donde puedo dedicarme a hacer algo bueno me toma 10 12 horas diarias 4 6 días a las semanas a veces y esta huevada me afecta en el stream no es así como el stream supuestamente si yo estoy estremeando mucho me afecta en el competitivo el competitivo afecta el stream entonces en resumen que quiero decir que para la felicidad de los haters yo no voy a estar jugando competitivo y yo no estoy haciendo esto como una decisión así de retiro estoy haciendo esto como una decisión de yo era mucho más feliz cuando yo solamente estaba estremeando o para darte un ejemplo mejor hubo un equipo que yo me divertí mucho jugando y estremeando que fue el equipo de infiniti porque ellos ellos como dejas jimari prada rey kill arce carlos que son los estados de infiniti ellos me daban como que entendían mis ganas de estimar entendían que para mí era algo que me hacía bien y adaptaban el algo no enredor de mí que funcionaba y esa confianza era algo muy chévere no es algo que se puede esperar de cualquier roster de cualquier equipo entonces hasta que yo hasta que aparezca porque yo ni siquiera voy a estar buscando hasta que aparezca algo yo no tengo ganas mano ya no tengo ganas pues ya yo tengo muchas ganas de venir aquí con ustedes de hablar de la vida de saludar a todos 800 personas wow a ustedes les gusta una historia no les les encanta una historia y tengo ganas de subirme en stream con ustedes hablar mientras juego sin presión sin sin nada nada más estoy disfrutando jugar el juego así en rank entonces yo he estado disfrutando hace unas dos semanas he cambiado mis hotkeys medio gran medio medio ganas jugar así o sea yo cambié mis hotkeys empecé a hacer un par de cosas nuevas estoy yendo al gym y nada más pero yo yo siento que es lo que me hace feliz siento que yo he tomado decisiones muy malas en en los últimos meses bueno desde en realidad en el último año desde que entré infemos yo siento que simplemente no he tomado buenas decisiones para mí entiendes para mí y no tiene nada que ver en el sentido de las decisiones no tiene que ver con la que más me va a dar plata o no o sea la plata es una para mí la plata nada más es una necesidad para comer para tener mi depa para para tener mi pc con mi internet poder estremear y la realidad es que yo extraño bueno no estresarme con el competitivo yo extraño como éramos cuando sólo estremeaba era muy divertido y esto es lo que quería decir para ustedes que fueron ya pueden esperar mucho más stream a partir de hoy porque yo he tomado mi tiempo bueno yo no estreme hace unas dos semanas o algo así yo sí tomé mi tiempo para pensar en esto que va a cambiar eso es un adiós no esto es yo en el momento no tengo ganas para que eso cambie es necesario algo muy muy raro de que de que se encuentren en esta región sudamericana en si es difícil de que pase lo que lo que me hace feliz y en el sentido competitivo ya porque el stream está aquí siempre ustedes siempre están aquí conmigo salen las cátedras porque tengo ganas de hacerla salen los arranques de yo carry porque tengo ganas de jugarlo salen de repente yo estoy yo he estado con muchas ganas sabe de que de hacer un unos capítulos así en mi extremo o sea hacer como que como conoce no es un reto porque no es difícil para mí pero es algo para que ustedes sientan a se sientan abrazados no sé hacer algo llorando 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 viendo de cero de mmr hasta tres mil luego de tres mil mmr hasta cuatro de cuatro hasta seis seis hasta ocho y ocho hasta cuando yo pueda sea me parece algo súper chévere porque yo puedo encontrar personas que yo estoy seguro porque dentro de los años campeón de de internacional no estoy hablando todos los días a la noche yo juego partys con amigos de mi vida que no tiene que ver con con el escenario de dota ser heraldos así mmr es bajos no sé ni siquiera cuáles son sus medallas esteón es guardián pe todos los días juego con él a la noche esteón también y y es como que yo me divierto yo encuentro personas que me siguen jugando a las partidas off stream tiro mierda a la gente la gente me tira mierda para reír no no de asados no se tiramos mierda de de broma y y es divertido porque el dota es un juego que es muy fácil disfrutarlo si tú no tienes una presión de jugar bien y yo he sentido esa presión por mucho tiempo porque quería volver y no sé qué más y la verdad es que uno sólo puede hacer lo que está en su control armar un equipo es confiar y depender que otras cuatro personas van a estar en las mismas condiciones que tú porque si no no funciona es complicado es muy desgastante pero no y toma mucho tiempo hola mandy cuál es tu nuevo stack para el ti no hay llegaste ahorita gerardito siempre tienes un timing muy mal lópez amigo no joda gerardito he estado hablando de ese tema hace 15 minutos gerardito bueno pero en resumen no voy a jugar competitivo ya por ahora no es un adiós quizás un hasta luego hasta una buena oportunidad pero yo no lo voy a estar buscando sale party ahorita tengo ganas de jugar solo con mi nature naturecito está fino manos yo he hecho una partida ahorita con mil de oro por minuto que hueón mil oro por minuto le le metieron le hicieron con que el voto tenga que jugar carripe o la web esta web era jugado carrie este donde es el es el voto matthew pero aquí es de stingera porque tenían a tuvo que 5 tenía este frogos que sólo veas 5 también se fue 4 tienen 4 creo yo que tenían 4 x 5 en la partida 3 y el voto es 4 luego mandaron algo tocar y stingera abajo de off y yo jugué con braille entonces fue fue gracioso es el otro yo hice mil 100 de oro por mi siempre hueón gris wood ustedes han visto alguna vez este no sé si han jugado está uno en nota uno había hay un comando que no era en la consola era en el juego no más que se decía gris es is good como que la ganancia es buena y te daban infinito oro yo literal esta partida active este comando no sé si saben es broma pero no se puede activar pero se sentía así pero sentí igualito los natures están están muy divertidos con todas las partidas llegó mil de oro mil me ves mil la otra mil 100 la otra mil también 1039 la mierda gracias josué por las 75 estrellitas mano muchas gracias pero porque no hiciste sola de pc pc pero pero perdemos la partida pero yo era todo el ornato toda la partida combinatura donde aparte llegué a mil de oro por minuto en el segundo juego si no me equivoco me fue no fue 900 900 yo llegué combinaturas mucho pero igual es mucho me está diciendo que está que me fuera en ese solo si vas a jugar con mil de oro por minuto si no el héroe es es muy débil y que tienes que no balear mucho es un héroe de esnolvo y a mí me gusta jugar con el nuevo también yo mi hermano y que fue mani descendí de la copa pero hermano apestamos a apestamos a nepp bueno sabes a nepp sin bañar una semana pero así apestamos pero bueno o sea tú no uno no puede estar ni cerca del nepp o sea sientes el gusto de pescado pero donde el pescado podre pues poder se dice roten el pescado si es podrido pero estamos a un efe con olor de pescado podrido pero bueno una semana sin bañar pero bueno que vas a hacer estudiar o te vas a retirar no te vas a tirar la vagancia mano yo voy a hacer lo que me deje feliz que en el momento es estremear y darles a ustedes la atención a hacer ser otra vez pero bueno el mandy que un día yo fui bueno el band y feliz el mandy que se cuida pero en primer lugar aquí cuida de la mentalidad y el cuerpo también porque no no me veo muy saludable ahora para los que hablan yo no me drogo yo no me drogo